Porque tenemos en comunicación al flamante campeón del TC Pista Maura, Tobías Martínez, el sanjuanino de 19 años, que ha conseguido su segundo título mundial. Recordemos que el año pasado había ganado la Fórmula Plus. Así que lo vamos a saludar porque fue bienvenido aquí como un ídolo en San Juan. Tobías, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos ustedes y a todos los servidores. Bueno, felicitaciones por este gran título. Estamos aquí con Raúl Farrán. Hablando de lo que has logrado hace pocos días nada más, que ha sido un título muy importante para vos. Felicitaciones, Tobías. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias. La verdad que contentos. Tuvimos un gran año. Pudimos salir campeones. La verdad que el auto funcionó bien. Así que nada. La verdad que contentos. Agradecido a todo el equipo, a todos los que aportaron. Hicieron un esfuerzo durante todo el año. Así que disfrutándolo. Ya se comienza. Me imagino que ya ha tomado dimensión todavía de lo que has logrado. Hasta cuando llegaste a San Juan porque fuiste recibido como un ídolo por toda la gente de aquí de la provincia. Sí. La verdad que agradecido también a toda la gente que se acercó. Estuvo acompañándonos en la bienvenida. La verdad que la pasé muy bien. Creo que fue uno de los más lindos momentos. Así que la verdad que, bueno, contigo. Agradecido a todos los que se acercaron. Si bien tuviste un buen año durante el 2020, o sea, se te fue dando la cosa. ¿Cuándo te diste cuenta que podías ganar el título? ¿Podías ser campeón? ¿En qué momento? Y en la última fecha. Por ahí, en última. Pero mi idea a principio de año era solamente tratar de estar dentro de los cinco. De lo mejor, hacer un podio. Pero era lo mejor. Nunca ganar, nunca pelear el campeonato. Nada. La situación a final de año, en la última fecha, puntero del campeonato y con muchas chanches. La verdad que un poco de depresión. Pero disfrutándolo porque por ahí teníamos otro objetivo y nos sorprendió. Así que, bueno, creo que fue un lindo año en cuanto a lo deportivo a pesar de toda esta pandemia. Y fue muy infartante porque hasta todavía dio ventajas. Claro. Algún problema con el auto que tuvo que abandonar o algún toque. Y así todo, todavía es la penúltima fecha. Ahí se puso picante, picante. No el campeonato o para definirlo en la última. Claro. Sí, así es. Por ahí teníamos la posibilidad de estar mucho más tranquilos. Nos faltó... Agarramos una mancha de aceite y nos dejó correr la carrera. Pero bueno, sabemos que el auto funcionaba muy bien. Que el auto estaba bastante firme. Así que la verdad es que contento. Me dejó muy tranquilo en la última fecha. Que el auto funcionaba muy bien. Así que nada, creo que se dio un lindo campeonato. Y las expectativas para el año que se dio, Tobias. La idea es correr en el Mouras. En TC Mouras solamente estamos analizando con qué equipo y auto. Pero bueno, creo que junto a las tocas que ha sido el equipo que hemos corrido este año, hemos formado un lindo conjunto de equipo. Con el motorista, con el ingeniero, con los mecánicos. Así que la verdad es que eso es bastante lindo. Y seguramente analizará para el año que viene. Y ahí, el TC Mouras, salió campeón Facundo de la Mota. Ahí seguramente te puede contar la experiencia de lo que es esa categoría. Sí, es exactamente el TC Pista Mouras, en el cual corrí yo. Solamente cambian creo que 20 caballos. No mucho. Pero bueno, obviamente es un cambio donde hay que tratar de adaptarse. Y tratar de seguir aprendiendo que eso es importante. Bueno, además vos has logrado algo muy importante en el automovilismo. Y sabés que de aquí en adelante pueden surgir muchos proyectos, muchas posibilidades de trabajo que te pueden llevar a ser una de las figuras del automovilismo argentino. O sea, es el primer escalón de una escalera que te puede llevar muy arriba. ¿Vos sos consciente de eso? Sí, la verdad que es un gran paso. Por lo menos arrancar así en estos tipos de autos creo que es muy importante tener en cuenta los detalles del auto. que este mismo auto se usa en el TC, en el TC Pista, en todas las categorías del ACTC. Así que nada, creo que eso es importante tratar de engancharle la mano y saber usarlo bien a estos tipos de autos. ¿Qué le dice el alumno al maestro, digo, a Cristian Ledesma? Un ídolo sería. La verdad que agradecido a Cristian que nos da una terrible mano arriba del auto hasta con algunos detalles propios de la experiencia. Cada vez que soltar el freno, apoyar el freno, el pie en el descanso y no llevarlo cerca del freno porque por ahí no te das cuenta de que lo va apretando. Y así millones de cosas, debajo del auto también. La experiencia del peleón campeón, de la tranquilidad que ellos me daban. Siempre tratar de enfocarnos en otra carrera, en una carrera más. Así que creo que la verdad que Cristian me dio una gran mano durante todo el año. ¿Y ahora está acá? ¿Está acá porque tienen correo en el TC? ¿Has estado con él? Sí, seguramente nos juntaremos durante la semana que viene a festejar junto a todos algunos de los equipos, algunos de los chicos del equipo. Así que nada, la verdad que vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera posible el festejo, pero bueno, obviamente con algunos protocolos en los restaurantes o algo así. ¿Escuché bien por ahí o escuché mal que lo tenías en el equipo al Gurín Martínez? No, no, el Gurín Martínez, solamente ellos están con Ford, nosotros con Chevrolet, lo que es obviamente, lo de Cristian es muy importante, así que bueno, el Gurín Martínez en otro equipo. En otro equipo también. Ha hecho historia también porque es el Tobías con 19 años, le ha dado el primer equipo, ¿es así? Exacto, la verdad que las toscas, un equipo muy grande, de mucha experiencia, de muchos pilotos grandes que pasaron y siempre tuvieron la posibilidad por ahí de pelearlo, pero le faltó el último paso y bueno, nosotros se lo dimos, así que la verdad que qué contentos y bueno, la verdad que las toscas de poder brindarle su primer campeonato tanto para mí como para ellos. Estuvimos ahí cuando Tobías llegó, después de salir campeón y de que se subió el autogombe, la caravana, vimos, muy emocionaba vos, a tus padres, a la gente, ¿esperabas tanto recibimiento así, tan caluroso? No, no, de verdad. Gracias. 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 Gracias.